Las grandes preocupaciones que mostró ayer Carlo Ancelotti junto con las dudas en el once inicial viniendo precisamente de la mano de Carvajal y de Barco Asensio es la mentalidad de los jugadores. Dice Carlo Ancelotti que le preocupa que los jugadores pensaran que somos favoritos. Obviamente, y creo que esto es una obviedad bastante grande, es cierto que la sensación que hay dentro del Real Madrid sobre todo porque también le hemos generado un poco los fans, es que vamos a pasar por encima del Barça y esto es un error porque de esa manera la sobreconfianza con la que podríamos salir para jugar frente al Barcelona podría jugarnos una mala pasada, dejarnos en mal lugar y finalmente hacernos ver que a pesar de la diferencia de puntos tan grande que pueda haber en Liga o de la situación que puede estar viviendo el Barça, podríamos estamparnos y muy duro precisamente contra un FC Barcelona que te puede dar la sorpresa y de repente se lleva un partido y cuando quieres darte cuenta has perdido una eliminatoria y un título que realmente podrías haber ganado si hubieras estado un poco medianamente concentrado. Así que lógicamente ayer Carlo Ancelotti sorprendía a todos diciendo me preocuparía que los jugadores pensaran que somos favoritos precisamente un poco por eso porque no se puede ir frente a un FC Barcelona obviamente pensando que esto está todo hecho y que está todo dicho y que aquí no hay problemas de nada. No, aquí sí hay problemas y lógicamente Carlo Ancelotti tiene que ser consciente de que tiene que inculcar y meter en la cabeza a los jugadores que no está ganado, que todo se empieza por 0 a 0 y que hay que demostrarlo en el campo independientemente de lo que diga la tabla de clasificación de la Liga o cualquier otra estadística.